Capítulo 26 de Mateo, versículo 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, entretanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahí fue Jesús quebrantado hasta lo sumo. Hay algo que pasó en ese jardín, en ese lugar, un misterio que no hemos alcanzado a entender muchas veces. Porque uno podría pensar, bueno, Jesús estaba mal porque lo iban a colgar, estaba mal porque le iban a poner la corona de espinas. Él sabía todas las cosas, él sabía todo lo que iba a pasar. Lo iban a latigar, él sabía que lo iban a latigar. ¿Será que estaba pensando en los latigazos? ¿En qué estaba pensando? La Biblia habla de una copa que él intentó negociar un poco con el Padre de tal manera que se muestra aquí que Jesús tenía una voluntad propia, que evidentemente no era la voluntad del Padre. Porque si no, él no hubiera orado, pase de mí esta copa. Él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo más fantástico de esta oración no es que él pida, pase de mí esta copa, sino que él diga, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El hecho de que dice como yo quiero y como tú quieres, significa que el Padre tenía una voluntad y que Jesús tenía otra, tenía otra. Todos tenemos una voluntad propia, pero la gran virtud del creyente, del verdadero creyente, está en la decisión de sacrificar nuestra propia voluntad para someternos a la voluntad del Padre. Así que es muy importante tomar seriamente las decisiones. Es muy importante que sepamos tomar decisiones no porque queremos o porque se nos dio la gana o porque sentimos o porque pensamos. Las decisiones, los verdaderos creyentes, no las tomamos porque sentimos algo o porque pensamos algo o porque deseamos algo. Los creyentes tomamos decisiones basadas en la voluntad de Dios, basadas en la palabra de Dios. El fundamento es siempre la palabra de Dios. Lo que debe ser creído es la palabra de Dios. Lo que debe ser obedecido es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y ahí es donde se estrella el verdadero creyente contra, donde se estrella la voluntad del creyente contra la voluntad de Dios. O sea, ahí es donde el creyente que entiende esto queda quebrado en su voluntad para vivir en la voluntad de Dios. El bien y el mal no es lo que yo pienso que es el bien y el mal, ni lo que yo siento que es el bien y el mal, ni lo que me parece que es el bien o el mal. No es lo que se me canta, el bien o el mal. El bien es la voluntad de Dios. El bien es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Por Dios. Y es la voluntad de Dios lo que oramos que se ha hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino y hágase tu voluntad. Lo único que nos va a librar es la voluntad de Dios. El bien es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Lo que debe ser obedecido y creído es la voluntad de Dios. En el jardín de Getsemaní, lo que ocurrió es que Jesús dijo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el jardín de Edén, Adán perdió todo. En el jardín de Getsemaní, Jesús recuperó todo.